Grupo de Oro Presenta A diferencia de los mercados populares actuales donde los productos se ofrecen de manera verbal o comprobaditas, aquí el intercambio se da de manera visual mostrando cada uno de sus productos hasta encontrar lo que necesitan o un intercambio justo. Dos ollas por un petate y un soplador ofreció María Guadalupe de la comunidad de Cachuén, pero no fue suficiente. ¿Qué más le pidió la visitante de Poacuaro? Guadalupe, con cierto sentimiento, le extendió un pequeño jarrón decorado y a cambio recibió los anhelados objetos, entre miradas de envidia de un tumulto de mujeres que no tenían más comida que ofrecer. Sí, di dos cazuelitas, como platitos y dos ollitas y parece que le di un cantarito y me dio un soplador y un petate chiquito. Sí, un poco, un todo. Me dieron este, otro chiquito y calabazas. ¿Calabazas? Sí. Nada más. ¡Añad, ninjas! No, no te jodas, tío, ven. Celia comenzó ofreciendo pan en forma de muñecas y fueron evolucionando hasta que crecieron al tamaño de un bebé, a las que les decora la cara y las viste como mujeres puras y que, desde luego, no cambia por cualquier cosa. Las que vinieron pues aquí a visitarlos y a veces traen tiburones que hallan, pero que no hallan, no lo hallaron para traer aquí y por eso todavía andan. Si no, ya iba a ir cuando viene este tiburón. Los niños también participaron en el intercambio y dentro de sus gustos. No más vine, solo. ¿Solo? Sí. Ah, ¿cuánto? ¿Qué más pretendes llevar? Lo que encuentre. ¿Lo que encuentre? Sí. Francisco Pulido Baltazar únicamente llevó dos cajas de nísperos que cambió por diferentes alimentos. Con todo lo que hay aquí en la plaza. Veo que trae ahí tortillas. Tortillas, tortillas de trigo, chapatas. ¿Chapatas? Sí, y ahí veo otras cosas, pan y algunas losas. La reportera, como fuereña, no tenía más que preguntas que ofrecer y para poder acceder a una chapata, el pastel de los purépechas, adquirió fuera de la plaza del trueque, bolsas de detergente que tuvieron una gran aceptación, aunque no tanta como los petates y los sopladores. Juan Gregorio Sebastián, jefe de esta tenencia, dijo que tocaron muchas puertas pero no los escucharon, pero se siente satisfecho por el evento. Muy emocionados porque en verdad, si ven, hay mucha gente que está participando en el trueque. Y aquí en Carapan, lo principal que se produce es pan, ¿verdad? Pan y frutas de aquí de la temporada. Sería la comida, las chapatas, el pan, zarzamora, todo ese tipo. Prácticamente olvidada, la práctica del trueque tan añeja como la humanidad intenta ser recuperada por esta comunidad, aunque por falta de apoyo institucional no tiene continuidad. Hace tres años se hizo con la comunidad de Patamban y hoy con la de Poacoro, con la que además se hermanaron. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Rebeca Hernández, Agencia Cuadratín. Juega, gana y diviértete a lo grande. Casino Areña. Próximamente.